Miren como que está apareciendo neblina. Qué raro, esto no debería pasar, a menos que sea porque aparezca una entidad fantasmal. Es el chupacabras. No mames, Misty, esa madre ni existe, solo fue una cortina de humo para los mexicanos, y lo peor de todo es que hubo pendejos que si se lo creyeron, le hacen más caso lo que diga un noticiero sin cuestionarse, una de las tantas razones por las cuales México es tercermundista. Sí, eso no existe, no es como que alguien haya pactado con el charro negro para dejar su casa y puesto como líder de gimnasio para no cuidar a un montón de mocosos hermanos a cambio de su alma y viene a cobrarme mi deuda. ¿Qué? Yo creo que es la chillona, digo la llorona, ya que somos tres chamacos y ella tenía tres hijos. Según eran dos hijos. Según eran cuatro. Verga, la neblina se hace más intensa, creo que es mejor tomarnos de las manos para no perdernos. Es una buena idea. Brut, ¿dónde estás? No te veo, toma mi mano. Verga, ya fue, vino por mí el charro negro para que pague mi deuda, chale, no quiero morir, me falta mucho por vivir y quiero cazar. Pikachu. Alá, verga, me duele hasta el asterisco oro. Alá, es el chupacabras. Alá, me duele todo el cuerpo, me falta el oxígeno, creo que me dará un infarto. Ya ni la chingas, Brut, la próxima vez que sientas un chingo de dolor. Grita menos fuerte, me asustas. Muajajajajajajaj Misty. Ya les llegó la hora, jajajaja. Bua, soy el fantasma de la ópera. Jajaja, hubieran visto sus caras, se cagaron del miedo. Pichu, pica, pica, pichu, ahora si te pasaste de verga, Ash, te agaste. Aaaa, mi pichula. Aaaa, aaaa, aaaa. Bien hecho, Pikachu. Bien Ash, ve a atrapar a tu Pokémon fantasma y nos largamos de este lugar que huele a muerte. Apúrate que quiero ir a cagar. ¿Qué, no me van a ayudar? No, por pasarte de verga hace rato. No, ya no aguanto, así que me iré a cagar por donde están los árboles. Chinguen su madre, ni modo vamos, mi fiel amigo. Pica, capichu, ni madres, me voy a dormir. Buena idea Pikachu, en la mañana mejor para tener energía. A ver, par de huevones, no pienso quedarme ni una hora más aquí, así que van de una vez o aquí mismo los mando a conocer a Arceus. Ok, está bien, pero verás Misty, me vengaré. Ash ya está tardando, y si mejor nos vamos de aquí, total, ese güey es inmortal. Ahora sí Misty, me las pagarás, jeje, te llevaré a lo oscurito y te va a gustar. ¡Corre perra, corre! Donde madres se metió el fantasmita que capturé, a la verga, la loca nos meterá la doblada. Misty, Brooke, vámonos a la verga. ¿A dónde vas pedazo de animal? Para eso fuimos al cementerio de mala muerte, para que al final renuncies, vas a ver, te voy a mandar a conocer a Arceus. Puta madre, tengo que soportar las pendejadas de estos dos, bueno, es mejor que cuidar a mis 23 hermanos. Arceus, soy yo, sé que no he sido el mejor de los Arceutinos, pero por favor, si me ayudas, prometo ya dejar de abandonar a mis Pokémon. Brooke, Misty. Bueno, es mejor que cuidar a mis 23 hermanos. Fuimos a la jodida torre de Fiona para esto, bueno al menos el delicioso con Ash valió la pena. Aún así, verás Ash, nada más regrese a la normalidad y conocerás a Arceus. Ja ja ja, yo Ana, ven, te convertiré en mi muñeco. Arceus santo que estás en las galaxias, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tus Pokémon, hagase tu voluntad en la tierra como en el mundo distorsión, danos hoy nuestra victoria de cada día, perdona nuestras derrotas, así como nosotros perdonamos a quienes derrotamos. No nos dejes caer en los hacks, y líbranos de los caramelos raros. Pokémon. Ash está en problemas con la Annabelle, el Brocas y la Tabla fueron convertidos en muñecos. ¿Cuál será el destino de la tierra? ¿Podrá Goku vencer a los malvados reptilianos Illuminati? No se pierdan el próximo capítulo de Digimon. Si llegaste hasta aquí, muchas, muchas gracias. Gracias por haberme seguido estos seis meses en los que reempecé. Los más antiguos sabrán a qué me refiero. Y pues nada, como saben, este es el último video del año, y no me queda más que decir que feliz año nuevo, que la pasen bien con tus seres queridos, y pues nada más recordarles que se viene el oficial de mis suscriptores, para que vayan dejando sus preguntas relacionadas al canal, para que yo las conteste. Si pueden, me las pueden dejar en el video que por ahí estarán viendo, para que se me haga más fácil organizarme. O si no quieren, pues las pueden dejar aquí, pero pues me costará un poco más de trabajo. Bueno, eso es todo. Soy Pokénix, y nos vemos en otro video. Adiós. Chau. Chau. Chau.